Hola amigos, soy Matías Galil y les voy a mostrar una técnica ya conocida por muchos, pero por otros no. Siempre me consultan y me dicen que hable un poco de señuelos y de bycasting. En este caso, bueno, nos encontramos en San Nicolás de los Arroyos. Vamos a utilizar una caña de 8-14 libras, de 5-6 pies de altura, como verán, una caña bastante liviana. Un reel de capacidad de 200, en este caso un Shimano, un líder de acero con esmerillón, multifilamento, esmerillón, líder de acero de 40 libras y un snap de puesta y sacada rápida de señuelos. Vamos a elegir en este caso un señuelo de superficie porque las tarareras están muy activas. Voy a sacar los dedos que he tenido ahí, pescando con mosca. Y les voy a mostrar un pique en superficie, en este caso voy a poner un jitter articulado, un señuelo muy irritante para la tararera. Y vamos a hacer un lanzamiento y vamos a recoger lento, que van a ver como es el ataque. Bueno, ya mismo la tararera, vamos a hacer un lanzamiento y vamos a ver como es el que se tiene. Ya mismo la desanzolamos, pero para que vean como es todo el procedimiento de la pesca con artificiales, si encuentro la pinza que esta, ahi desanzolamos y se fue, les muestro un tiro mas para que vean como trabaja el cerebro, porque ni me lo dejan trabajar las rayas, les repito un jitter articulado, lugar playo, y siempre deben clavar muchachos, siempre deben clavar, los peces no se clavan solos.